Vamos a derivar f de x igual a xq más 1 por elevado a 7x. ¿Qué hago? Pues aplico la fórmula de la derivada del producto. Sería la derivada de esto, que es 3x cuadrado por esto sin derivar, más esto sin derivar por la derivada de esto, que sería e elevado a 7x y aplicando la regla de la cadena, la derivada de 7x es 7. ¿Ya está? Y es que en el resultado sale x al cuadrado otra vez más 1. ¿Cómo? ¿Que sale otra vez? Ahora, el después del 7 pone por x al cubo más 1. No, el que hay que poner más no, yo lo he puesto delante, a lo mejor lo he puesto detrás. Y ya está, y ahí saca el factor común y ya está, ¿verdad? Que él lo ha puesto detrás. Vale. Y la otra. Y la otra. La otra. Fácil, fácil. En la de arriba saca el factor común, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Qué da más? La derivada es 2x por x elevado a 5 menos 6x elevado a 6 más la primera sin derivar por la derivada de esta, que sería... Primero, 6 por 6x elevado a 5 menos 6x elevado a 5 por esto que es 5. La derivada de esto es 5x cuarta menos 6. Menos 6, ¿no? Y ya está. ¿Ya está? Exacto. Entonces, ¿esa es la regla de la cadena? Sí. Vale. Y ya está, y la siguiente, creo que no la tienes ahí. Pone g de x es igual a x al cuadrado más 1 y todo el cuadrado. Por logaritmo neperiano de e elevado a 3x más 4. Es igual a x al cuadrado. Está súper divertida. Esto sería... La derivada de la primera, que es 2 por x al cuadrado más 1 elevado a 1, por la derivada de esto, que es 2x. Por esta sin derivada, más esta sin derivada, por la derivada de esta, que sería, atención, 1 partido, elevado a 3x más 4, por la derivada de esto, que sería, elevado a 3x, por la derivada de lo adentro, que es 3. Aquí hay 3 funciones. Aquí hay que derivar. Logaritmo neperiano. Yo voy a tener que elevar, elevado a 3x, pero este elevado a 3x tiene otra derivada adentro. Esto se le pone elevado a 3x, que es 3. Pues eso es que me llegó a la fórmula del logaritmo neperiano de f es igual a f prima partido de f, ¿no? Lo mismo, esto lo pone para arriba. Vale, ya está, entonces. Pero te fijas que hay 3 funciones, ¿no? Sí. El logaritmo neperiano elevado a x y luego 3x. Ajá. Entonces, la regla de la cadena, primero deriva el logaritmo neperiano, luego deriva elevado a 3x y luego deriva a 3x. Está chula eso. Es el martito.